¿Qué es la inversión de los bienes raíces? Toma más interés. Él es Gastón Muñoz, es el CEO de Muñoz Realty. Así que prepárense para una entrevista. Yo me imagino que va a ser más interesante de lo que yo supongo. Gastón, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo va? ¿Bien? Hola, ¿cómo te va? Muy bien, por suerte. Muy bien, por suerte. Bueno, estaba recién en la presentación, hacía referencia a esta cuestión de tener la posibilidad de hablar con un argentino que está instalado hace un tiempo en los Estados Unidos manejando un negocio de bienes raíces en un momento donde mucha gente se pregunta, realmente, tengo un poco de dinero, ¿cuánto dinero me hace falta y cómo hago para invertir en otro mercado, que puede ser tranquilamente el mercado del real estate en los Estados Unidos? ¿Qué necesita un inversor argentino para empezar a vincularse con esta clase de inversiones? Bueno, la verdad que un inversor argentino o de cualquier lugar del mundo lo que necesita es realmente tener las ganas, obviamente, tener la parte económica, el dinero, porque es lo primero que creo que tiene que poner, pero más que nada las ganas. Hoy, por un tema de pandemia, no hace falta ni siquiera que tengan que viajar o que estén físicamente en los Estados Unidos. Hoy hacemos todos por firmas electrónicas, por correos electrónicos, así que la verdad es tener las ganas, conectarse con Muñoz Realty, conocernos, y para que le podamos más o menos mostrar cómo es el negocio que ofrecemos. Y repito, que lo pueden hacer desde cualquier lugar del mundo sin tener que estar físicamente en los Estados Unidos. Por ahí mucha gente, en esta época vos recién lo decías, este momento de internet y firmas digitales, lo más común es googlear, ¿no? Googleo, quiero invertir, y a veces Google te lleva a algunas cuestiones que son un poco peligrosas. Por eso quiero saber, hablando con vos, ¿en qué se diferencian ustedes, como Muñoz Realty, de otras empresas que por ahí pueden llegar a aparecer en el momento de googlear? Bueno, creo que lo más importante es conocer Detroit. Nosotros hace un poquito más de 20 años que vivimos y trabajamos en la ciudad de Detroit. Soy argentino, pero obviamente conozco mucho más Detroit que cualquier otro lugar de Argentina o del mundo. Y creo que el inversor, a la hora de decir, bueno, quiero invertir, tiene que hacerlo con una empresa local, que lo pueda llevar de la mano y decirle, bueno, estas son las mejores calles para comprar, los mejores barrios, que tengo una muy buena estructura. Creo que son las cosas que uno como inversor, cuando está a la distancia, tiene que poner un poco en la balanza y no ir con la primera opción. Hay muchas empresas que ofrecen el servicio, pero que no son locales, que no han vivido, no viven en la ciudad de Detroit. Y es como siempre yo les digo a muchos de mis inversores, imagínate que estás en Buenos Aires y te compras una casa en Salta. ¿Cómo haces para ir a ver? ¿Se te rompe una tubería? ¿Se rompe algo? ¿Cómo haces para manejarlo? Tenés que tener obviamente a alguien local. Y creo que esa es la diferencia de Muñoz Realty con todas las otras empresas que te ofrecen el negocio en Detroit. A veces uno a la distancia tiene la suposición de que por ahí es un P.O. Box, ¿no? Que es una casilla postal donde uno envía la información, una casilla de mail, y en realidad solamente es una oficinita y la gente está subcontratada, digamos. ¿Cómo es la estructura? ¿Cómo trabaja Muñoz Realty en Detroit? ¿Cuántos empleados tienen? ¿Cuántas oficinas tienen? Bueno, nosotros tenemos tres oficinas en este momento. Tenemos una en la parte oeste de Detroit, en la parte del Mexican Town, que es la ciudad mexicana, y una en lo que es el Downtown, donde están los edificios, y Core Town, que es una parte muy, pero muy linda. Ahora, las oficinas están obviamente ubicadas estratégicamente para poder darle el servicio a nuestros inquilinos. Tenemos más de 180 empleados que trabajan todos los días, siete días a la semana, la mayoría de ellos. Tenemos todas nuestras camionetas, estructuras, máquinas excavadoras, porque Muñoz Realty somos broker licenciados aquí en el estado de Michigan, una compañía de bienes y raíces, pero también tiene muchas otras empresas. Por ejemplo, tenemos la empresa de plomería, la empresa de pintura, de los que instalan las alfombras, de electricistas. Son todas empresas propias de Muñoz Realty, lo cual nosotros no tenemos que tercerizar ningún servicio. Todos los servicios están, como decimos, in-house, los tenemos nosotros. Y esa es la ventaja que tenemos sobre cualquier otra empresa, porque podemos, por ejemplo, un inquilino te llama a las 3 de la mañana, que si le rompió la calefacción en invierno, que tenés un frío de 20 grados bajo cero, bueno, tenés que responderle. Y al yo tener los empleados que están 24 horas de emergencia, ellos pueden responder. No tengo que buscar por Google un plomero o un gasista que pueda ir a esa hora, es imposible encontrarlo. Residencia es referencia a las diversas compañías y cómo son sus propios proveedores en los rubros de construcción, que suele ser un proceso algo complicado cuando uno se mete en obra. ¿Cómo es el procedimiento de compra, por un lado, y la de reparación de una propiedad? Bueno, lo primero que nosotros hacemos es enviar un equipo, cuando alguien quiere vender su propiedad, vamos, inspeccionamos la casa, primero manejamos, vemos el barrio, nosotros siempre decimos, por ahí el estado de la propiedad no nos importa, las casas se hacen prácticamente, se refaccionan totalmente a nuevas, pero lo que yo no puedo hacer es levantar la casa y llevármela a otro barrio. Entonces, lo más importante es dónde está el barrio, dónde está ubicada la casa, la cuadra, sus alrededores. Entonces, un equipo va y revisa la propiedad. Nos mandan fotos, videos, vemos nosotros personalmente, de ahí se compra la propiedad y una vez que la compramos, el mismo día, con nuestras propias empresas, empieza el proceso de, primero, sacar toda la basura, hacer toda la demolición, remover techos, ventanas viejas, todas las tuberías, se rompen todas las paredes, o sea, quedan las columnas de la casa y la fundación, que es el sótano, los pilares, es lo único que queda. Entonces, primero viene un equipo que hace toda la demolición, con los contenedores, con los dumpsters, que son todos propios, porque también tenemos una empresa de contenedores, se llevan toda la basura, después llegan los plomeros y electricistas. Ellos trabajan en simultáneo, el plomero empieza a meter todas las tuberías, a correr las líneas de agua, de gas, de agua caliente, agua fría, y también los electricistas ponen una caja de electricidad y corren toda la electricidad, ponen todos los enchufes. Ellos son los primeros, el primer equipo que llega a hacer eso, después de la demolición. Después de eso, vienen las personas que hacen el drywall, que es las placas de yeso armado, que es lo que usamos en la construcción seca, ponen todo ese drywall, forran toda la casa por dentro, otro equipo previamente ya empezó a hacer el techo, a cambiar las ventanas, entonces van diferentes equipos trabajando, algunos en simultáneos, otros no, y van preparando la propiedad. Muchos de estos detalles no se ven, porque por ahí nadie te muestra las tuberías o la electricidad, pero es tan importante, es mucho más importante que lo cosmético. Después si la casa la pinto de color gris o de color beige, no importa si le pongo una cerámica un poquito más cara o de menor calidad, lo más importante en este negocio es que nosotros pongamos buenas tuberías, electricidad, techo, ventanas, insulación, porque eso es lo que va a causar que en algún momento el inquilino tenga problema y que ese problema obviamente se traslade al inversor. Entonces Muñoz Rialti se encarga de lo que no se ve primero. Después lo otro es cosmético, que realmente no es tan importante, si bien queremos tener una casa linda, pero no es tan importante como lo que no se ve. Claro, claro, claro. Y también haciendo referencia a eso, a ver, en Argentina estamos acostumbrados a ver otra clase de construcción, es otro tipo de construcción al que estamos habituados. ¿Con qué materiales se trabaja en la refacción de una casa de estas características? Bueno, como te comentaba, es construcción en seco, lo cual muchas veces me dicen, más que nada los inversores de Latinoamérica, me dicen, bueno, pero yo quiero casas de ladrillo, estoy acostumbrado al ladrillo, al cemento, y acá casi no se usa eso. O sea, la fundación de la casa es de ladrillos con cemento, es muy fuerte, porque aguanta, soporta todo el peso de la propiedad. De arriba tenés columnas de madera, y después es un revestimiento, que va el drywall, que es el yeso armado, estas planchas o placas de yeso armado. Después, insulación. Y el revestimiento, lo que la gente va a ver por fuera, puede ser de un material que se llama siding, que es un material como si fuese PVC, que es muy lindo, es muy moderno, se puede lavar, se puede pintar, o puede tener revestimiento de ladrillo, pero es solamente un revestimiento. Si yo saco el revestimiento, la casa queda parada, queda en su lugar. No hay columnas como por ahí en Mendoza, esas columnas antisísmicas que van enganchadas, eso no existe. Creo que una de las razones por qué se hace, sería casi imposible calefaccionar, con estas temperaturas, una propiedad de ladrillo y cemento. En cambio, la madera, la insulación que se pone entre medio de la madera y el siding o el ladrillo, ayuda a que la casa sea mucho más cálida para el invierno, porque tenemos temperaturas muy, muy bajas en Michigan. Sí, claro, obviamente. No, ni me quiero imaginar el tiempo de fraguado de un hormidor armado, si están hablando de 20 a 25 grados bajo cero, ¿no? Claro, no. Por ejemplo, las compañías, cuando arreglan las calles, solo pueden trabajar algunos meses. Yo tenía que hacer lo que es el driveway, donde estacionamiento en las casas, y solo tenemos 5 o 6 meses para poder hacer, porque después de noviembre, hasta mayo, no podemos volver a hacer cemento, porque se quema, o sea, no va a secar nunca. Entonces, todo lo que es cemento es muy complicado, por eso se fueron usando esas opciones de tener lo que es el armado seco, o sea, la construcción en seco, que es mucho más. A mí me pasó una vuelta en un hotel cuando estuve el último año en Argentina, que se les rompió una tubería y tardaron como una semana, era un yeso terrible, cemento. Y yo le decía a uno de los chicos ahí, que estaba con la computadora, le digo, esto me pasa en Michigan, yo corto con un cuchillo, hago el agujerito, arreglo el caño, pongo un parche, le pongo pasta pinto y en una hora te lo terminé. O sea, es muy simple arreglar un caño, una tubería, un drenaje, porque es todo fácil para llegar. Claro, claro, claro. A ver, ahí tenemos la parte por ahí que a los inversores les interesa con respecto a cómo es la calidad de construcción, el método de construcción. Y al mismo tiempo me imagino que un inversor debe estar pensando, bueno, ok, tengo mi casa, pero una vez que tengo mi casa, ¿cómo hago yo para conseguirme un inquilino desde Buenos Aires, desde Mendoza, desde Salta? ¿La casa se vende y hay que salir a buscar un inquilino? ¿O ustedes se encargan de, yo te vendo la casa, pero te aseguro que te consigo un inquilino que ya viene incluido en la venta? Exacto, esa es la parte porque siempre decimos que ofrecemos un negocio llave en mano, porque nosotros compramos la propiedad, la refaccionamos, buscamos un inquilino calificado que lo hace Muñoz Realty y recién ahí le vendemos la propiedad al inversor ya con el inquilino pagando el alquiler. Entonces, el inversor no tiene que preocuparse de nada. Una casa totalmente refaccionada, con garantía y con un inquilino pagando, un inquilino calificado por nosotros mismos. Ah, bien. A ver, recién se dice con garantía y completamente refaccionado. Por ahí me pongo un poco insistente o reiterativo. Ustedes compran una casa. Si hay partes de la casa que sirven, se aprovechan, pero si no, no dudan y la instalación se hace a cero, las aberturas se hacen a cero, las paredes se hacen a cero. Si los cables no están del todo bien, vuelan los cables, instalación nueva. Si los caños no están del todo bien, vuelan los caños, instalación nueva. Exacto. Porque nosotros sabemos que si no se rompe ahora, se va a romper en un mes, o en seis meses, o en un año. Y como nosotros, todas nuestras propiedades le damos una garantía, como Muñoz Realty, obviamente sigue trabajando para no irnos a ningún lugar. O sea, la compañía sigue creciendo. Pensamos en que vamos a administrar esa propiedad y el negocio con el inversor va a seguir. Entonces, la forma de hacerlo es que, bueno, yo cambio las ventanas. Por más que las ventanas se ven bien, voy a poner ventanas nuevas, aberturas, para asegurarme que ese problema no me siga en un año. Porque, obviamente, vamos a ser nosotros responsables. Entonces, explicamos que es un negocio, no es un negocio del momento. O sea, no es que yo te vendo la casa y después no me ves más. Sino que quedamos, de alguna forma, trabajando juntos para poder solucionarte cualquier problema. Entonces, lo que no arreglo hoy, lo voy a tener que arreglar en un año, en dos años. Entonces, prefiero hacerlo de cero y ya el inversor está tranquilo. Está muy bien. O sea, me estoy dando cuenta que, a diferencia de lo que puede pasar acá en la República Argentina, al vender una propiedad no es que se termina la relación, sino que recién está empezando la relación. Claro, al principio es que nosotros arrancamos, cuando vendemos la casa es como el principio, porque después la administramos, le damos una garantía de 24 meses, que si se rompe algo lo va a pagar Muñoz Realty de su bolsillo. El inversor no paga un centavo por los primeros 24 meses. Entonces, toda esa parte es un poco, qué sé yo, como decía, no lo arreglo ahora y, bueno, después se me va a romper la calefacción en seis meses y no le puedo llamar al inversor y decirle, se rompió tu calefacción, porque yo te doy una garantía. Entonces, pasa por ese lado. Claro. Recién hacía referencia a lo duro que es el invierno, lo inviable que sería construir con el método tradicional acá en la República Argentina, las limitaciones que ustedes tienen para trabajar en cemento. ¿Qué pasa con una refacción, digamos? Muñoz Realty, ¿corta las operaciones de refacción durante el invierno? No, no, no. Seguimos trabajando igual. Obviamente, lo que no podemos hacer en un día con mucho hielo y nieve es hacer un techo. Vamos realmente trabajando conforme al Weather Channel, al canal del servicio meteorológico. Pero, realmente, por dentro se trabaja igual porque se llevan calentadores, aunque no hay calefacción. Los muchachos tienen estufas, calentadores, de esa manera pueden seguir trabajando. Por ahí lo que no podemos hacer es pintar una casa en invierno por fuera o limpiar alguna parte de la casa que está muy pegada al piso, la parte de los cimientos porque está tapada con nieve. Pero, casi toda la obra sigue trabajando igual. Es más lenta. Se demora un poquito más, obviamente. En los meses, por ejemplo, diciembre, enero y febrero son los meses que trabajamos. Tratamos de trabajar lo más rápido posible, pero siempre dependemos del clima. Y después de, más o menos, marzo, ya cuando el clima se mejora, no hay tanto frío, si no paramos prácticamente hasta noviembre, diciembre, no se para, se trabajan siete días. Pero sí, tenemos ese pequeño problemita, esos tres, cuatro meses, más o menos, con el tema mucho nieve y mucho hielo. Tenés una pregunta como inversor y también tengo mi vicio de maestro mayor de obra. Me estoy un poco insistente con respecto a la construcción y todo eso. Dijiste que si hay que cambiar cables, cambia cables. Si cambian caño, cambian caño. Pero, ¿qué pasa cuando la propiedad presenta complicaciones a nivel estructural y presenta complicaciones a nivel techo, por ejemplo? ¿El propietario, el que está comprando la propiedad, se hace cargo de todo eso? No, no. Todo eso está garantizado. Nosotros, una de las refacciones que se hacen completamente es el techo. Se cambia o se arregla. Un techo puede tener una vida útil entre 20 a 30 años. Entre 20 y 30 cuando se arregla. Entonces, todo lo hacemos nosotros. Y el tema estructural, si hay un problema estructural, lo arreglamos. Si es un problema de fundación, de cimiento muy grande, seguramente no compramos esa casa porque ahí sí vamos a tener que gastar mucho dinero. Todo prácticamente se puede arreglar. El problema es que si por ahí la casa una hora me demora tres o cuatro semanas con un problema de fundación, esa propiedad me puede tardar el doble. Y me atrasa el círculo, obviamente, de propiedades que salen a la venta. Hemos arreglado, hemos comprado, bueno, esta pared, este cimiento está malo. Igual compremos que vale la pena arreglarlo. Si es muy malo o está cediendo la fundación, se está yendo la casa para abajo, obviamente no va a servir y pasamos a la próxima casa. O sea, no invertimos en comprar esa propiedad. Está bien. Y Gastón, escuchame una cosa. ¿Qué onda Detroit? Porque a veces llegan referencias como que Detroit, después de la crisis de la industria automotriz y todo eso, está medio como abandonado. Por ahí es una zona insegura de los Estados Unidos. Vos que vivís ahí, digamos, ¿qué onda Detroit? No, es muy lindo Detroit. Obviamente es como cualquier ciudad del mundo. O sea, hay lugares que por ahí podés tener un problema si pasás a las dos de la mañana, pero como en cualquier lugar del mundo. Pero si comparamos, yo siempre hago esta comparación con cualquier lugar de Latinoamérica, Detroit es Disney porque acá no vas a tener ningún problema que te van a sacar el auto o que no podés estar con el celular en la mano. Nosotros paseamos, yo voy con mis hijos, tengo un auto convertible y lo llevo y lo manejo en todo lugar. Voy a la obra. O sea, no hay ningún problema. La verdad que hay una muy mala fama porque sí, hace 15 años, cuando la ciudad estaba en ruinas, cuando muchas empresas se fueron y quedó un poco abandonada, sí había más vandalismo y otros hechos deleitivos. Pero hoy, las empresas más grandes del mundo, IBM, Amazon, Microsoft, Google, Facebook, se instalaron en la ciudad. Entonces, invirtieron cientos de millones de dólares. O sea, la Ford, la compañía Ford, compró la vieja estación de tren que le hemos mostrado muchas veces e invirtieron 95 millones de dólares en la compra y 150 millones de dólares para refaccionarla y meter 5.000 empleados para trabajar. Entonces, cuando esas grandes empresas están invirtiendo tan fuerte en la ciudad, obviamente hay mucha más policía, la gente anda caminando por las calles tranquilamente. Es un lugar muy, pero muy lindo. Eso de Detroit abandonado, realmente, yo siempre digo, es cosa del pasado, pero de hace muchos años. Y está muy bueno, la verdad, para que lo puedan conocer. Bien. Empezamos la charla y yo te decía una especie de pregunta de qué necesita un inversor a la hora de invertir en Detroit, pero a ver, como argentino, como persona que conoce mucho el Estado, que hace mucho tiempo que estás en Detroit y al mismo tiempo que conoce nuestra cultura, sos argentino, ¿qué consejo le darías a un inversor argentino que está pensando en decir, bueno, a ver, Detroit, no lo había pensado, vamos a prestar un poquito de atención? Bueno, creo que lo que te ofrece Detroit es, primero, que te da un boleto de entrada, un boleto muy, muy bajo a comparación de otros lugares de Estados Unidos. De repente, Miami, Orlando, tenés que comprar, no sé, 150, 180 mil dólares y en Detroit con 60, 65 mil dólares podés comprar una propiedad. Entonces, creo que Detroit le abre las puertas al pequeño y mediano inversor. Muchas veces inversores me dicen, mira, tengo solo 30 mil dólares, pero se juntan con otro amigo. Se pueden juntar tres o cuatro personas y juntar entre todos y comprar una propiedad y se dividen después las ganancias. Detroit está abierto a eso. También tiene mucho crecimiento. Si bien, como decíamos, Detroit se levantó, pero le falta crecer mucho más todavía. Entonces, creo que es una muy buena oportunidad para entrar. Hoy una propiedad de 65 mil dólares, antes del 2006, tenía un valor de 120, 130 mil dólares. O sea que uno está comprando muy por debajo del valor histórico. Entonces, creo que es un muy buen momento. De repente Miami, Orlando, lugares en la Florida, que es lo más conocido, de repente New York, son lugares que obviamente han tenido una curva de ascendente y descendente, pero a la misma vez se recuperan muy ligero. O sea, yo sí puedo comprar una propiedad de repente de 150 mil dólares y por ahí el problema es que me construí en una torre al frente y cuando yo quiera vender no voy a poder vender. Ese problema en Detroit no lo tenemos. Acá lo que uno compra, si uno lo espera 4 o 5 años, va a poder tener una ganancia en la venta. Entonces, creo que más que nada abre el juego al pequeño y mediano inversor. Obviamente Detroit no tiene la belleza que tiene Miami. O sea, no es que me compre una casita en Detroit y si no lo alquilo me voy de vacaciones. No, obviamente no van a venir porque no tenemos una playa. Pero me parece que la persona que está buscando hacer un buen negocio, tener un retorno de dos dígitos en dólares, en un lugar jurídicamente muy seguro, parte de los Estados Unidos y con un crecimiento a futuro muy bueno, creo que Detroit es el mejor lugar. Hablando de esta cuestión jurídica, ¿hay algún tipo de restricción a la hora de invertir, no sé, de algún país o cualquier ciudadano puede, a ver, en forma legal obviamente, invertir en propiedades en Detroit? No, no. Cualquier persona puede invertir en los Estados Unidos. Como decía, lo primero que tenemos que hacer es abrir una empresa, una LLC, que es un poco el vehículo legal para que la propiedad esté a nombre de esa empresa. Después pueden haber la cantidad de socios que uno quiera, dos, tres, cuatro socios, porcentajes diferentes o iguales. Todo se hace, como decíamos, por firmas electrónicas, pero no hay ningún tipo de restricción. Algo muy importante es que la inversión no le paga a Muñoz Realty la propiedad, sino que lo paga directamente una escribanía, una compañía de título, lo cual le garantiza que no es que le pagan a Gastón, y Gastón después no es una escritura, no. Le pagan a la compañía de título, nosotros llevamos la escritura, firmamos la escritura enfrente a un notario público, y ahí recién la compañía de título nos paga. Hacen como un poco de mediador y garantizan de que intercambiemos dinero por escritura. Está buenísimo. Y, a ver, al principio de la charla hablábamos de la embargadura de esta empresa, hablábamos de Muñoz Realty, pero al mismo tiempo son varias empresas que conforman este pool. O Muñoz Realty es una de las empresas de este grupo, es un grupo familiar, ¿no? Realmente es un trabajo en familia. Sí, sí, es increíble porque cuando empezamos hace muchos años, Martín y yo, también mi esposa, que es un agente de bienes y raíces, y ahora están mis cinco hermanos, mi papá, mi mamá, mi hijo, mis sobrinos, mis cuñadas, y 180 personas más, 30 personas en la parte de administración, pero es una empresa familiar totalmente, 100% familiar. ¿Y cómo es esto en la diaria? Trabajar con la familia. Y está bueno, a ver, uno tiene que, obviamente, acostumbrarse, porque por ahí si es una persona que no te gusta, bueno, le decís, ¿sabes qué? Muchas gracias, no te necesito, pero ahora sí levanto la cabeza, por ahí se lo estoy diciendo a mi sobrino o a un hermano. Con eso cuesta indemnizar, ¿no? A un primo. Lo bueno es que acá no hay problemas esos de indemnización y todo eso, así que está bueno, pero la otra vez le decía a mi hermano, a modo de broma, ayúdame con esto, ¿no? Es que si te despido, la mamá no me va a hablar nunca más. Pero no, son excelentes porque, obviamente, tiramos del carro, como decimos, para el mismo lado. Si necesito a mis hermanos, siete días, están los siete días. Si algo pasa, son los primeros en estar. Y creo que esa es la base. Por ahí un trabajador, un empleado, te dice, bueno, mañana es domingo, ah, bueno, yo descanso, pero si hay una emergencia, pasó algo, toda la familia está ahí como leones ayudándonos. Así que es muy importante el vínculo familiar. Y eso también, yo siempre digo, uno puede dejar este mundo en cualquier momento y Muñoz Realty va a seguir porque mi esposa está sacando su licencia para ser broker, ella va a pasar a ser la nueva broker de la compañía. Tengo mi hermano que tiene su licencia de real estate, mis sobrinos. Entonces, la compañía va a seguir creciendo. O sea, Muñoz Realty, la marca va a seguir para adelante. Obviamente, Gastón Muñoz al frente o no, la compañía va a seguir para adelante. Y aparte, muchas veces yo lo hablé con compañías familiares, que una cosa es tener un nombre de fantasía en el cartel que tenés en la puerta de tu local, de tu oficina, de tu edificio. Y otra cosa, que tu nombre esté en la puerta. Hay un compromiso. Te voy a dar la sensación de que es un compromiso mayor, que tu apellido sea el emblema de la empresa. Sí, nosotros, cuando yo me hice broker, primero de haber sido agente de bienes y raíces, y después me convierto en broker, tenía que elegir el nombre que quería para mi empresa. Podía haber sido parte de algún franchise de los más famosos en Estados Unidos, se paga un fee, obviamente. Pero creo que la esencia de nosotros venía por ahí, de decir, yo quiero ser Muñoz. O sea, mi apellido no me lo voy a poder cambiar nunca. Entonces, no me puedo ir a ningún lado. Entonces, decidimos Muñoz Realty. Y creo que eso es un poco la esencia de nosotros, de que es la familia, del crecimiento, de oportunidades para otras personas, de tomar a cada inversor. Por ejemplo, cuando los inversores vienen a conocer Detroit, vienen a comer un asado en mi casa. O sea, saben dónde vivo, por medio de videos mostramos dónde vivimos, lo que hacemos, no escondemos nada, porque siempre decimos, para nosotros Detroit es nuestra casa, y no nos podemos ir a ningún lugar. O sea, no podemos cambiar de rubro, decir, bueno, ahora voy a abrirme, voy a vender computadoras. No, somos agentes de bienes y raíces. Muñoz es una compañía licenciada en el estado de Michigan, y no se va a ir a ningún lado, va a seguir. Entonces, creo que van las dos cosas de la mano. El nombre y el apellido fue por eso, pensando en ese lugar. Y a nivel metas, digamos, el año pasado fue un año imprevisible. Uno puede adaptarse a un montón de situaciones, pero la verdad que el 2020 no lo imaginaba nadie en ningún aspecto. ¿Qué metas tienen para el 2021? Pensando en esta cantidad de cosas que estabas describiendo y que Muñoz Realty es mucho más que una empresa de bienes raíces. ¿Cómo se enfocan y qué expectativas tienen para este año que recién está empezando? Bueno, ahora lo que estamos trabajando, acabamos de abrir la tercera oficina y tenemos ya antes del fin de año dos oficinas más. Entonces, queremos tener por lo menos cinco oficinas. Estamos tratando de tener por lo menos 50 empleados más, así que estamos en entrenamiento, perdón, estamos trayendo personas de otros países para que nos puedan ayudar porque a veces es difícil conseguir trabajadores aquí en Estados Unidos. Y estamos, realmente queremos poder aumentar la productividad de propiedades. Muchas veces me pasa que un inversor entra a la página de internet y me dice Gastón, veo que todas las casas vendidas, todas reservadas. Bueno, sí, los ponemos en una lista de espera, salen 15 o 20 propiedades en la semana, pero es increíble. Nosotros vendemos 15 o 20 propiedades en dos o tres horas. Muchas veces piensan, no, Gastón, es un tema de marketing, me está vendiendo algo. No, cuando un inversor abre su empresa y lo agregamos a una lista de difusión que la manejamos por WhatsApp, yo les mando 15 o 20 propiedades, en dos o tres horas se venden todas las casas. Entonces, es increíble la cantidad. Entonces, necesitamos tratar de tener más trabajadores, más oficinas para poder multiplicar el producto, o sea, tener más propiedades disponibles. Creo que estamos tratando de trabajar en que podamos mejorar, tener más producto porque, gracias a Dios, las propiedades se venden muy ligero. El año pasado vendimos más de 400 propiedades en un año, compradas, todas arregladas completamente y alquiladas. Entonces, queremos realmente tener más propiedades disponibles. Me imagino, por las condiciones climáticas que describiste a lo largo de la charla, que es muy difícil hacer un promedio. Pero aproximadamente, ¿en cuántas propiedades están trabajando habitualmente al mismo tiempo? Y habitualmente podemos tener en obra entre 50 y 60 propiedades que estamos en simultáneo trabajando todo el tiempo. Sí, 50, 60 propiedades tranquilamente. Ok. ¿Y cuánto dura el proceso desde que deciden la compra de una propiedad hasta que el propietario empieza, digamos, ya tiene su primer mes de inquilino? Bueno, muchas veces nosotros, para tener esa rueda, como quien dice, funcionando, mostramos la propiedad cuando está fea, o sea, cuando recién la compramos, que está con ventanas viejas, techo viejo. Como los inversores nos siguen por las redes sociales, nuestro canal de YouTube, creo que ya saben que compramos algo que está destruido, pero que queda nuevo, prácticamente totalmente nuevo. Entonces, entre que el inversor elige su casa y se le entrega, pueden ser alrededor de 45 a 60 días, ya con el inquilino pagando la renta, o sea, 45 días por ahí para ponerla a punto, para dejarla como nueva, y dos semanas para obtener un inquilino calificado y que el inversor ahí empiece a cobrar. Y lo más importante es que el inversor no la paga, o sea, paga la casa cuando él recibe su primer alquiler. Solamente la seña, dice, bueno, firme un contrato, me gustó esta casa, Gastón me mandó un videíto, se ve horrible, pero sé que va a quedar bien. Cuando la casa se terminó completamente y ya tiene un inquilino, recién ahí paga la casa y empieza a cobrar al momento. Perdóname, yo el año pasado pinté mi casa. Tardaron 45 días en pintarla. En pintarla. Y vos me decís que yo compro una propiedad que está destrozada y en 45 días está refaccionada nueva con la posibilidad de que una persona pueda instalarse a vivir. Exactamente. El techo de la casa, obviamente por ahí la casa que vos tenés, son obviamente mucho más grandes que una casa de 100 metros o 120 metros cuadrados, pero una casa de 120, 150 metros, un techo se hace en un día. Una plomería y electricidad completa se hacen en dos días. Poner cerámicas en un baño, en la cocina y todo eso, son dos o tres días más. Pintarla y pintarla se pinta en un día y el segundo día se hacen todos los retoques, molduras. O sea, es muy, muy rápido el proceso que tenemos de las propiedades. Voy a echar a todos. Voy a echar a todos los que conozco en mi casa. Perfecto. Gastón, un placer charlar con vos, un placer conocer todo lo que estás haciendo. Una sorpresa descubrir esta, a ver, para nosotros los argentinos que estamos acostumbrados a tiempos tan distintos, esta forma de inversión, esta forma de refacción, este servicio que brindan post-venta y que estén trabajando con tanto éxito. Así que, bueno, espero que no sea la última vez que charlamos. Seguramente o que nos veamos aquí en Detroit. Ojalá. Para, 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 esto queda grabado. ¿Está abierta la invitación a que vaya a conocer a la empresa en Detroit? Por supuesto, estás invitado para que vengas cuando quieras, que pase un poquito el frío y que conozcas y que puedas vivir un poco lo que conversamos, que puedas recorrer las obras, las casas del antes y el después, las oficinas y el downtown y todos los lugares muy lindos de Detroit, está la, obviamente, la oferta cuando quieras. Perfecto, nos encontramos entonces en un asado. Nada de barbacoa, nos encontramos en un asado. No, no, asado en la casa con la churrasquera, lo normal, con leña, como se debe hacer. Vamos todavía, como corresponde. Gastón, gracias, hasta la próxima. Un abrazo muy grande, muchas gracias. Gracias.